En este momento estamos en la plaza principal del municipio de Santuario, como ustedes pueden ver, este es un problema primero de salud pública. ¿Por qué? Porque ¿cómo controlamos los animales si la carne la tenemos expuesta al aire libre? La tradición de la plaza de mercado en el parque central del municipio de Santuario en Risaralda tuvo que cambiar. La trayectoria nació desde que se fundó el municipio en 1886, tradicionalmente se ha expendido carne en unos toldos, unas mesitas y a través del tiempo para nosotros era normal hacer el ejercicio que veníamos realizando. Un problema no solo con las carnes, también con el expendio de verduras y otros artículos para el comercio. Va a haber un cambio muy bonito porque pues a pesar de que es una tradición que todo el mundo viene y la de que ya es poca en los pueblos, pues vamos a pasar ya como a estar en un espacio mejor, donde van a estar los productos más bien almacenados, va a estar mejor la presentación, al menos no van a haber todos los basureros que hay aquí en la plaza. El proceso ha sido un proceso largo y no muy fácil porque es muy difícil concientizar a la gente porque los cambios son bruscos, los cambios generan como incertidumbre y desde hace cuatro o cinco años que arrancamos con el proceso, pues la gente no creía que eso llegaba a haber. Y mientras se construían las modernas instalaciones que cumplen con todos los estándares de calidad, los comerciantes también se preparaban. Nosotros tuvimos un profesor del SENA, donde nos enseñó los reglamentos y cómo tenemos que organizar la carne allá y eso va a ser una cosa muy higiénica, muy bonita. Acción social pues estuvo muy de la mano con nosotros, nos acompañó siempre en lo de la plaza de mercado, si éramos en cuenta todas las personas que están trabajando en la plaza, que no se quedara nadie por fuera. En este proyecto los comerciantes realizaron un aporte de 400 millones de pesos, años de ahorros que para ellos se invirtieron en el cambio. Parte del trabajo que se hizo con acción social era eso, concientizarnos primero nosotros el mal que le estamos haciendo a la población y de todas maneras, pues querámonos o no, nos tenemos que ir a trabajar en mejores espacios. Aparte de los comerciantes de santuario, los clientes no le fallarán a la tradición de más de 100 años, pero esta vez en condiciones que protegen su salud y que están a la vanguardia de las mejores plazas de mercado del país. Gracias.